Música Quiero sentir tu cuerpo un poquito al río Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tu lo quieres vente acercando junto conmigo Poquito a poco muy despacito te estoy sintiendo Más que bonito vente anillando con riconcito Direct queriendo poco a poco Si se lo quieres tú, inténtalo Vente de la noche a su pinte